Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, giren esa 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 rueda, g Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo A ver esa gente que está sentada No van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailan te la pueden disparar No van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailan te la pueden disparar Bailen en un pie, bailen en un pie Cambien ese pie, cambien ese pie Quítense un zapato, quítense un zapato ¡Golio! ¡No me pierdas! Quítense un zapato, quítense un zapato Puchi, puchi, puchi Puchi, puchi, puchi Póngase el zapato, póngase el zapato Los de Monterrey, los de Monterrey Los de Monterrey, los de Monterrey Mejor no digo La van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailan te la pueden disparar La van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailan te la pueden disparar ¡Arriba Juárez! ¡Sí! ¡Anonida! ¡Muy bien, Dios mío! 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 ¡Y arriba Juárez! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dios mío! 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 ¡Muy bien! ¡Los vemos el viernes! ¡Vengálese, guédense... ¡Gracias!